bienvenidos todos a un vuelo más día de hoy será desde la ciudad de valladupar la ciudad de maicao vuelo completamente visual reglas de vuelo vfr así que acompáñenme todos bien para nuestro plan de vuelo vamos a salir del aeropuerto alfonso lópez de la ciudad de valladupar al aeropuerto la mina este aeropuerto es el que le sirve a la ciudad de maicao bien ahora vamos a la carta de navegación de valladupar nosotros vamos a salir hacia arriba de maicao entonces tenemos que pasar por dos puntos de notificación en este caso dos poblaciones en la población de los corazones y río seco entonces lo agregamos a nuestro plan de vuelo aquí agregando el punto de notificación notamos que hay una montaña esta montaña nos va a ser bastante útil como punto de referencia para llegar al primer punto de notificación y si notamos río seco se encuentra también dentro de dos montañas una más grande que la otra también nos va a servir mucho de referencia visual para llegar a este segundo punto de notificación ahora la carta de navegación de el aeropuerto la mina no hay puntos de entrada de notificación porque este aeropuerto es un aeropuerto que está dentro de un espacio aéreo restringido para poder entrar a este espacio aéreo necesitamos un permiso especial pues en este caso vamos a suponer que nosotros tenemos ese permiso ahora que ya tenemos nuestros puntos de notificación obligatorios a pasar entonces vamos a colocar nuestros puntos de referencia para ayudarnos a guiarnos en ese caso después de río seco notamos que hay una intersección entre estas dos montañas podríamos tomar por ahí entonces podríamos colocar ese punto de referencia y si notamos inclusive hay una carretera y seguimos derecho hasta llegar a esta población que se llama juan del cesar y si notamos estas montañas de aquí generan como un canal natural así que vamos a utilizarlas como referencias y a pasar por en medio de ellas si seguimos derecho por ahí vamos a llegar a salir como a este valle y este valle una vez aquí ya podemos visualizar nuestro aeropuerto y en cuanto a nuestras altitudes se nos indica que la altitud tiene que ser de 2500 entonces cuando pasemos por los dos puntos de los corazones y río seco va a ser a 2500 y como vemos durante todo el trayecto no vamos a sobrepasar grandes montañas por lo cual vamos a mantener esa altitud durante todo el viaje ahora sí a volar se dijo entonces vamos a preparar nuestro avión y vamos a ir hacia la pista 02 para despegar hacia nuestro primer punto en este caso de la población de los corazones así que a prepararnos y a volar perfecto ahora sí ya estamos sobre la pista sobre la cabecera de la pista 02 entonces vamos a despegar vamos a buscar debemos un ascenso llegar a los 2500 ya que nuestro primer punto de notificación es la población los corazones y según las cartas de navegación se indica de que debemos sobrepasar esta población a 2500 así que a por ellos nos encontramos a mitad de trayecto una de las cosas interesantes de esta zona es la Sierra Nevada de Santa Marta la cual tenemos junto a nosotros este es un sistema montañoso litoral sistema montañoso costero está aislado de los andes este es el sistema montañoso litoral más alto del mundo se dice que la Sierra Nevada de Santa Marta se encuentran se encuentra el mejor resumen climático del mundo donde se encuentran todos los pisos térmicos desde las playas cálidas del caribe hasta los glaciares ahora podemos proseguir con nuestro vuelo y más adelante observaremos otro punto interesante de esta zona este es el sistema montañoso de la casa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora junto a nosotros se supone que está el Cerrejón, el cual es una de las operaciones mineras de exportación de carbón, a cielo abierto más grandes del mundo. Es un actor importante en la economía de Colombia. De aquí salen millones de toneladas de carbón al exterior, la cual se transporta mediante tren desde acá hasta la Guajira para ser embarcadas en buque. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, como siempre, no ha sido el mejor aterrizaje, ya que no se me da muy bien en esto del aterrizaje, pero pues llegó a tierra. Toco. Así que los espero a todos en un vuelo más. Chao, chao.